La Facultad de Ingeniería de la Projeficia de la Universidad Jardiana Asumimos el género de llevar a cabo por primera vez los eventos latinoamericanos más importantes en los temas de robótica y control El concurso consiste en una competición de robótica Hay diferentes categorías de robots autónomos que funcionan solos No hay nadie controlando de afuera Cuando lo ponemos en la cancha no sabemos qué va a pasar Tenemos un algoritmo, pero él no se porta siempre de la misma manera Y puede ser que en todos los entrenamientos el robot funcione perfectamente Pero así en la hora de la competición puede ser que no funcione nada Nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México Que llevamos apenas dos años trabajando Nuestro grupo se llama Laboratorio de Algoritmos para la Robótica La verdad no me imaginaba mucho sobre Bogotá Pues muy parecido a México con el mismo carácter La gente muy amable, muy padrísimo Visitamos el Cerro de Montserrat y nos pareció un lugar increíble, mágico Tengo la expectativa que fuera bastante similar a lo que es Santiago y Chile Y la verdad es que es muy similar Tenemos entre el público visitante y las personas que están registradas formalmente Alrededor de unas 450, 500 personas Es un excelente primer paso y nos abre las puertas para hacer otro tipo de eventos de esa categoría Que Bogotá también puede ser una ciudad, un pueblo tecnológico Bogotá es una ciudad muy acogedora Las personas se parecen muy educadas Lo digo por todo mi equipo Y nos encantó muchísimo la ciudad porque es muy limpia Las personas siempre están muy bien arregladas Y es una ciudad que se parece muy tecnológica Gracias por ver el vídeo